Pero míralo, míralo que cosita, pero que te han hecho el Sarawi, que te han hecho el faraón Chicos, estaba hoy mirando Twitter tranquilamente y me encuentro con esta noticia, o sea, vamos a ver, que haces el Sarawi, que haces con tu carrera El Sarawi se va a China, o sea, es que me parece flipante, con 26 años Me dices que tienes 30 y pico, te quieres retirar y ganar unos pocos dineros, pues digo, venga vale, o sea, me parece genial Pero hostia, es que ya está, tío, es otro jugador promesa que queda en eso, ¿no? Un jugador promesa que al final, pues, no va a llegar a ser nada Tiene 26 años, es cierto que, joder, puede estar un tiempo en China y luego volver, pero que pasa, claro, lo veo chungo ya Veo jodido que ya, pues, pueda llegar a triunfar, de verdad, es que este jugador me flipaba Yo, como muchos de vosotros, lo conocería en FIFA 12, porque fue un jugador, de verdad, uno de los mejores jugadores que ha tenido FIFA Sobre todo, además, Skiller 5 de skill, 5 de pierna mala, era una maldita bestia Sin duda, uno de los mejores jugadores de la historia de FIFA Y mira, aprovechando que he visto esta noticia, y como muchos de vosotros me habéis pedido que haga un vídeo de este Estefanel Sarawi De que por qué tiene 5 de skills, pues vamos allá Repasamos su última temporada en la aplicación de OneFood, lo vemos aquí, 26 años, es que la madre que lo parió 72 kilillos, 11 goles, 3 asistencias, no está nada mal Ha jugado 28 partidos, estáis viendo aquí sus estadísticas A ver, no está nada mal, la verdad Ya sabéis que podéis consultar todo lo que queréis sobre el mundo del fútbol, resultados, estadísticas Todo lo tenéis abajo en la descripción, en la aplicación gratuita de OneFootball La historia del Sarawi también me recuerda a un jugador que parecía que iba a ser aquí brutal Que es Hachim Mastur, vale, a ver si alguien sabe dónde está ese jugador Porque me he metido hoy para buscarlo y pone que no tiene club actualmente, o sea, increíble Otra promesa del Milan que se queda en eso, en promesa Lo bueno que, a ver, Mastur tiene 19 años, estuvo cedido también en el Málaga A ver, tiene 19 años, yo todavía tengo las esperanzas de que, joder, este Mastur llega a ser algo en el mundo del fútbol Vaya, porque de verdad prometía muchísimo Os voy a poner un ejemplo, vale, no es el mismo Porque en mi opinión, Arsavin consiguió bastante más que este Estefan Sarawi Pero para mí un ídolo también que tenía en la infancia era Arsavin, de verdad, me encantaba ese jugador ruso increíble Que bueno, es uno de los mejores jugadores de la historia de Rusia Pero también iba a ser una promesa, iba a ser aquí Jesucristo y se quedó, pues en nada, la verdad Tuvo su época donde fue bastante bueno, pero luego se fue desinflando cada vez más, cada vez más Al final, pues quedó en una triste promesa, pues como acaban muchos jugadores, tristemente Quiero que en los comentarios me digáis también más casos de estos, vale, que he mencionado aquí en los comentarios Y podemos ver también qué jugadores, pues eso, se han quedado en promesa Y nada, ahora sí, vamos a ver vídeos de Estefan Sarawi para ver por qué tiene 5 de skills en FIFA Vale, tenemos aquí el primer vídeo, como siempre vais a tener todos los vídeos que vemos aquí abajo en la descripción A ver, a ver Estefan, vamos a repasar sus mejores jugadas con el Milan De verdad, es que me encantaba, chicos, cuando lo conocí por FIFA es que flipaba Con amigos siempre hablando del Sarawi y demás Flipábamos mucho en FIFA 12 y luego lo vi a jugar y dices Joder, normal que le habían puesto 5 de skills Mirad qué golazo, por favor, increíble Además, es que el Milan aquí tenía un equipazo con Ibra, con Pato Creo que estaba también todo, bueno, cómo se ha ido ahí, por favor Bueno, 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 compañeros, había ido ahí de 3 en un momento Es que este Milan tenía un equipazo, de verdad, eh Con Kasano, incluso creo que todavía, creo que coincidió con él, sí, creo que sí Incluso también Nesta, Sidorf, mirad el caño que acaba de hacer ahí Es que de verdad, qué pena Qué pena de que te vayas a China, Estefan, tío El faraone, es que vaya tela Que tiene 26 años, es lo que me da, me da rabia, tío También pasó un poco con Ferreira Carrasco, también pues se marchó a China Guarín creo también está en China O sea, hay varios jugadores conocidos ahora en la Liga China, pero a ver Es la Liga China, no es el mismo nivel que hay aquí en Europa, por ejemplo Vale, en la Serie A, que es donde él jugaba No sé la verdad A ver, yo cuando fue a la Roma, si es verdad que le perdí un poco más la pista Pero joder, en el Milan de verdad es que me flipaba, es que por favor Aquí merecía 5 de skills Claramente, evidentemente, las merecía Luego vamos a ver jugadas de su última temporada A ver si, joder, merecía 1 o 5 de skills Me voy a ir rematando el número 92 Es que, ay Dios, que rabia me está dando ver esto Pero a lo mejor, bueno A lo mejor se la saca en China Pero claro, es que no es lo mismo Allí normalmente los jugadores se van ya pues casi Casi retirados prácticamente Para ganar ahí sus últimos dólares Bastantes dólares Que, oye, lo entiendo perfectamente El nivel que hay allí pues es más inferior Mira qué definición Por favor Puto el Sarawai, tío, es que Me da pena, la verdad Este tipo de jugadores que acaban en nada Acaban en promesas estrelladas No sé, veremos si luego vuelve a Europa O a otra cualquiera de la Liga o algo, es que no sé Un jugador rápido Que va genial con las dos piernas Muchísimo regate Y no sé Yo creo que podría haber dado Hostia, qué sombrerito, ¿no? Podría haber dado mucho Ay, por favor, lo que había hecho ahí, señor Esos ball rolls Ahí Bueno, sí Ahora que está saliendo esta jugada También sabe hacer bastante freestyle, ¿eh? Increíble Yo me acuerdo en FIFA 12 En los tiros de calidad también Estaban súper chetados Con este jugador, ¿eh? Bueno, siempre han estado Qué pena, tío Bueno, en este FIFA En el FIFA 19 Salió Tots Que al final no hice vídeo Con él ni nada Porque me cansé mucho de FIFA 19 Pero, joder Pensé en hacer un vídeo solo porque era el Sarawi, ¿sabes? Pero al final, mira Al final nada Eras el elegido, Estefan Eras el elegido Joder Que luego, bueno, se fue a la Roma y demás Pero, mira También ahora me he acordado También estuvo jugando con Robinho Mira ahí al Al Barça Menudo pasecido Ni tan mal Ese gol Esa jugada me acuerdo, sí Bastante Vale, vamos a ver sus mejores jugadas En 2019 Ya con la Roma Vamos a ver qué tal Vais a tener también, como siempre Este vídeo en la descripción Y a ver qué tal Porque si es verdad Que este año no he visto Absolutamente nada De este jugador Así que a ver si nos sorprende Bueno, lo que me ha sorprendido Ha sido que se vaya a China Eso la verdad es que sí Vale, vamos allá No está mal, eh Eso se puede hacer en FIFA, vale Ese regate Que no es una cola de vaca Pero se llama de otra manera No me acuerdo cómo se llama ahora en español Pero, joder Qué pena, tío A ver, la Roma No sé Parece que no lo ha hecho nada mal Esta temporada Ya digo que no he seguido mucho La serie a este año Así que no sé si Joder, lo ha hecho bien Hombre, han sacado una carta a Tots Hemos visto que también ha marcado Varios goles Ha dado también buenas asistencias No sé Es que se va a China Es que es acojonante Es que cada vez que lo pienso Me duele el pecho Lo aprovechando ahí El portero Y la ha liado un poco Bastante, la verdad Espero que lleve el número 92 En China también, ¿no? Para, joder A ver aquí Ay, por favor Bueno, bueno, bueno Eso es muy estilo FIFA Si acaba en gol Vamos Se la saca Pero muy fuertemente Miren como la pelea Es que encima es rápido Joder Tiene mucha calidad Este jugador Venga, compañero Qué grande O sea, pues hace sus regatillos Antes en el Milan En mi opinión hacía más Vale, también estuvo un tiempo Que tuvo 4 de skill solo Se las quitaron Pero vamos Actualmente tiene 5 Así que Oye, yo por mí Es genial Que tenga 5 siempre Cuanto más skill es mejor Decidme en los comentarios también Si pensáis que se merece 5 de skill ¿No? ¡Guau! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Por favor! Brutal este gol Me ha encantado ¡Qué buena! ¡Qué gran definición! ¡Joder! Un pasecito Eso Tobal a lo mejor lo hubiera fallado También hay que decirlo Como he dicho también en el vídeo Al Sarawi Una cosa que se le da también bastante bien Es el freestyle Aquí os voy a dejar unas cuantas imágenes También cuando estuvo jugando En el Mónaco Que creo que estuvo un año jugando allí En Francia Y oye Ni tan mal O sea, sabe hacer freestyle también Muchas veces lo que hace Aspor Pone a jugadores que hagan freestyle Les ponen 5 de skill Por ejemplo, también lo vimos en el vídeo de De Omar Abdul Rahm Que, a ver 4 de skills evidentemente Si se merecen mínimo Pero 5 de skills es más discutible ¿Vale? Es lo que pasa con muchos De estos jugadores Pero es que claro Como luego hace freestyle Por ejemplo No sé si alguien lo sabrá Pero hubo un año Creo que fue FIFA 13 Si no me recuerdo mal O FIFA 12 Isaac, Juvenka del Barça Tuvo 5 de skills En el modo cara a cara Y era Hasta ese entonces Era el único skiller español que había Aunque era fuera de Ultimate Team Eso sí Pero le pusieron 5 de skills No es porque hiciera aquí unos regates Tampoco increíbles Para que se las pusieran Las 5 de skills Pero como hacía mucho freestyle Pues eso ya lo valora mucho No sé por qué Pero lo valora mucho Que este jugador Pues bueno Haga freestyle Pues por eso le pone 5 de skills Increíble Lo de este jugador Eran los long shots ¿Vale? O sea Medía cada long shots Que eso no era Ni medio normal ¿Vale? O sea Yo me acuerdo Intentar todo el rato Hacer long shots Aunque no era mi Mi especialidad Básicamente Pero yo me acuerdo De ver a Arian Y amigos De verdad Metían unos golazos Con Estefan El Sarawi Que era increíble Pues nada chicos Otro jugador Que se queda en eso En una promesa Yo que sé A lo mejor Ya digo que Puede triunfar En China Puede ser el mejor jugador De la liga china Yo que sé Pero no es lo mismo Evidentemente Dejadme en los comentarios Vuestra opinión Sobre este fichaje De Estefan El Sarawi Por la liga china En el Shanghai Que va a compartir Equipo con Gio Y Wairi Los dos jugadores Colombianos Y nada Veremos allí Si sigue haciendo regates Y bueno Demostrando un poco Pues la calidad Que tiene Y nada chicos Dicho todo esto Dejadme también En los comentarios Próximos jugadores Que queráis que veamos En el canal Y nada Yo me despido Me voy Adiós